¿Cómo están? Buen mediodía para todos ustedes. Bueno, como bien estaban mencionando, en el día de la fiesta se realizó una audiencia en el departamento de Tunuyán para resolver acerca de un pedido de la defensa de Leonardo Iza y de los hermanos Guerrero, que tenía que ver con tomar la declaración a Juan Carlos Albornoz y Manuel Cepera. ¿Quiénes son estas dos personas? Bueno, eran dos presos, compañeros de Kevin Guerrero, quienes en una ocasión filmaron a Kevin Guerrero dentro de la cárcel, ustedes recordarán aquel polémico video en donde Kevin Guerrero relataba cómo había sido el crimen de Norma Carletti. Además, hace unos días se conoció unas cartas que justamente habían enviado estos dos presos, quienes fueron a su vez trasladados a otro penal en otra provincia, fuera de Mendoza, y donde ellos manifiestan en esas cartas que habían sido sobornados, de alguna manera, por decirlo, o motivados para hacer ese material audiovisual por la creya de la familia Carletti. Entre sus líneas, algo para que sepan, decía, por ejemplo, me ofrecieron dinero que les daban los hijos y la hermana de la mujer asesinada. Y además, esas son frases sexuales de la carta. Y también sostenían que la familia de la señora asesinada logró lo que querían metiendo preso al papá de Kevin y dejar a Isa como culpable. Estas son frases que se pudieron observar en esas cartas. ¿Qué quería la defensa de Leonardo Isa y de los guerreros? Bueno, que fueran pruebas estas cartas y que fueran expuestas en el expediente. E incluso que le tomaran la declaración, ¿no? Claro, que le tomaran la declaración. Pero el juez Oscar Valmes decidió que las cartas, tanto enviadas por Albornoz y Cepeda, no pueden ser consideradas como prueba en esta causa, lo cual no pueden declarar. Por otro lado, la defensa había propuesto un testigo a quienes consideran la familia, o sea, la querella, que es la que defiende a la familia Carletti, que va a ser investigado por falso testimonio. Es decir que hay muchas variables lo que sucedió en esta audiencia. Y por otro lado está Juan Carlos Guerrero, el papá de los hermanos Guerrero, quien podría ser en las próximas audiencias presentado con la figura del arrepentido. Y esta sería una gran novedad y un gran giro podría dar a la causa porque la nueva defensa que tiene el papá de los guerreros, para que el público los reconozca, la nueva defensa es quienes defendieron a Sebastián Peteán Pocovic hace unos días a donde se resolvió el juicio por jurado. Bueno, en este caso presentarían a Juan Carlos Guerrero con la figura del arrepentido. ¿Qué beneficios traería esto para justamente Guerrero? Bueno, mejorar su situación procesal. Recordemos que de acuerdo a la imputación que le carga iría como prisión perpetua. Y esto podría muchísimo arreglar su situación procesal, es decir, bajar los años de condena. Todo esto puede llegar a pasar en las próximas audiencias. Es una de las estrategias que está analizando la nueva defensa del guerrero. Sofía, ¿qué fecha para las nuevas audiencias? Al margen de todo lo que viene pasando, que es días realmente moviditos allí en el Valle de Ucó. Exactamente. Bueno, todavía no hay fechas específicas acerca de cuándo van a continuar. Lo que también sostiene la querella es que ya la causa debería estar elevada a juicio en el próximo mes, pero se ha prorrogado la investigación. ¿Esto qué quiere decir? Que se va a dar un plazo más para continuar investigando y sobre todo para dar tiempo a la defensa de Juan Carlos Guerrero que pueda interiorizarse acerca del largo expediente que lleva ya esta causa a más de 20 cuerpos. Recordemos que el hecho sucedió el 5 de marzo del año pasado donde la empresaria de Tunoyán, Norma Carletti, fue brutalmente asesinada ya que recibió más de 50 apuñaladas. Bien, Sofía. Bueno, muchísimas gracias. A ustedes. Gracias, Sofía. Bueno, Sofía Fernández con todas las novedades en esta nueva audiencia por el crimen de Norma Carletti.